¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y este es Mainstream Alcuadrado, pues en esta ocasión hablaremos de la cuenta enlace digital de Banorte. Yo directamente ya compré mi tarjeta física en un 7-Eleven, les voy a comentar mi experiencia cuando haga el unboxing, pero ya tengo mi tarjeta lista, pero no tengo cuenta al momento de Banorte. Yo había solicitado anteriormente la tarjeta Amazon Recargable, la cual me la dio en de baja por inactividad y demás, me estaba cobrando ahí algunos manejos de cuenta y la dejé morir. Y pues vamos a ver si me dejan solicitar la cuenta enlace digital, que en teoría la Amazon Recargable evolucionó y se convirtió en una enlace digital, ya que ya no siguió fungiendo como una cuenta realmente de Amazon. Entonces aquí está, cuenta enlace digital, abre tu cuenta en 5 minutos sin saldo y sin membresía. Como saben, normalmente los bancos con sus cuentas digitales son algo celosos y no te permiten abrir este tipo de cuentas si es que ya tuviste una cuenta anteriormente. Vamos a ver si Banorte cambia eso y me deja abrir una. Si no, pues prácticamente tendré un pizapapeles que les voy a hacer unboxing que no vamos a poder activar, pero pues sí les vamos a hablar de esta cuenta. ¿Qué beneficios tiene? Pues obviamente el primerito, que vamos a poder abrir nuestra cuenta en menos de 5 minutos, sin saldo y sin ninguna membresía. Aquí directamente lo nuevo, renovación o reposición de tu tarjeta práctica y sencilla, si esta llegó a su vencimiento necesitas reponerla. Ahora tienes una nueva opción para renovarla tan fácil como acudir a tu tienda de la esquina, que es justamente lo que yo hice y que les voy a platicar más adelante. Eso también está bastante cool, porque con esta tarjeta digital, pues tú puedes pedir tu tarjeta física directamente en un 7-Eleven y demás. Abre tu cuenta desde cualquier dispositivo, sin monto mínimo de apertura, membresía mensual gratis, pero ojo, esto puede tener algunas cosas ocultas. Ahorita lo vamos a ver. Transferencias electrónicas es pay por banco en línea y Banorte móvil gratis. Y también algo interesante es que con esa tarjeta que yo voy a, bueno, que ya solicité la tarjeta física, la podemos ocupar como tarjeta adicional. Entonces directamente si ya tienes una tarjeta física porque te enviaron, pues no sé, por tu nómina o porque abriste una cuenta digital, puedes ocupar esa tarjeta como adicional, dársela a tu pareja o quien te guste para que lo puedas hacer uso de ella. General instante tu tarjeta digital con un código de seguridad dinámico desde tu Banorte móvil para que tus compras en línea sean más seguras. Durante la contratación de tu cuenta, si solicitas una tarjeta de débito física, se enviará a tu domicilio una vez que el saldo en tu cuenta sea al menos 100 pesitos. Podrás recibirla más tarde en 10 días hábiles, lo cual yo voy a hacer. Y dice, hacer recibir a esta tarjeta en un día hábilo. Enviar a domicilio con cargo adicional de 100 pesos masiva. El cargo se aplicará al saldo de la cuenta en la C digital. En enviar la tarjeta en la C digital a domicilio es superado a 3 de mensajería externa. Entonces, esos 100 pesitos te los van a cobrar, te los van a retener. Si lo pides directamente en un 7-Eleven, te cuesta como 30 pesos. Entonces está muchísimo más cool. Incluye Banorte móvil sin costo al abrir tu cuenta. Blindaje Banorte que protege tu dinero. Y promociones en miles de establecimientos directamente. Porque luego hay promociones directamente con débito Banorte. Salió una en el Hot Sale que está bastante buena. Posterior al primer corte del mes, después de la apertura. A ver dónde está ese 1. Luego hay que encontrar esas cosas. Todos los productos, servicios y beneficios ofrecidos a través de la aplicación. Son enteramente responsabilidad de los proveedores. Descripción. Abre tu cuenta digital. Un tutorial. Directamente este video será un tutorial. Asocia tu tarjeta de débito. Deposita tu cuenta. Genera un CV dinámico. Compras por internet. Beneficios digitales. Consulta costos y comisiones. Y el folleto informativo. Que son los interesantes. Cómo obtenerla. Preguntas frecuentes. Y demás. Entonces aquí están preguntas frecuentes. Enlace digital. La cuenta 100% digital. Límite de depósitos. Eso es importante. 3,000 UDIS. Que es aproximadamente 21,230 pesos. Y listo. Es una cuenta nivel 2. Preguntas frecuentes. Donde puedo abrir mi cuenta enlace digital. Tienes acceso a Banorte Móvil. Etcétera. También te pueden depositar. Cuánto tiempo necesitas esperar para usarla. Para que puedas realizar todas tus operaciones desde casa. La puedes usar de inmediato. Cuáles son los beneficios. Pues CV digital. Pedirla en 5 minutos y demás. En dónde genero mi tarjeta digital. Directamente en tu aplicación. Cómo modifico el monto límite. Para comprarse mi tarjeta digital. Para ingresar en Banorte Móvil. En enlace digital. Puedes ahí capturar el monto diario máximo. Si ya soy cliente de Banorte. Y tengo Banorte Móvil. Cuando me aparecerá tu enlace digital. De una cuenta la verás reflejada en tu Banorte Móvil. Al día hábil siguiente de tu apertura. Eso está bastante cool. Porque pues sí puedes tener esta tarjeta. Si ya tienes otra cuenta. Contraté mi enlace digital. Y no he logrado ingresar a Banorte Móvil. Completas la contratación directamente en el portal. Ingresas Corp y demás. Eso lo vamos a hacer más adelante. Para activar Banorte Móvil. Descárguelo desde tu App Store o Google Pay. Ok. Necesito un monto mínimo. No es necesario. Mantener un saldo mínimo. Con esta cuenta no es necesario mantener un saldo mínimo. Eso está cool. ¿Este cobra alguna membresía? No, no cobra membresías. ¿Van a cobrar alguna comisión por no mantener un saldo en tu cuenta? No cobra comisión por no mantener dinero en tu cuenta. Eso está bastante bien. ¿Tiene algún costo por descargar? No. ¿Algún cargo por utilizar? No hará ningún cargo. Puedes usar tu tarjeta digital tranquilamente. ¿Retiros en efectivo? Banorte. Es necesario pedir la tarjeta de crédito física. No es opcional. ¿Cuánto es el monto máximo? Ya lo vimos. 3,000 UDIS. ¿Qué opciones existen? Durante la contratación puedes solicitarla cuando hayas descargado Banorte Móvil. Si eliges un envío rápido después de un lapso de 24 horas hábiles, comunícate a tal número. El envío rápido es el que cuesta. El otro es gratis. Eso está bien que lo comenten. ¿Cómo obtenerla? Directamente con CURP. Número de teléfono móvil y correo electrónico. Ahora sí vamos a ver la consulta de costos y comisiones. Persona física. Descargar archivo. Aquí están los costos y comisiones. Entonces, saldo promedio mínimo mensual requerido. 5,000 pesos. ¿Nos están mintiendo aquí o qué onda? Esa es la nómina. ¿Cuánta de nómina con chequera? No, esta no es. Entonces, ¿por qué me dirige a esta? Esta no es una cuenta con nómina con chequera. Vamos a buscar la enlace digital. Apoyo Banorte. Fondos. Preferente. Comisiones. 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 Aquí está. Miren. Si hay inactividad de la cuenta, pero es hasta el sexto mes. 15 pesos. Ahí también van regios de paso de lanza. Ya está cobrando por mes, pero bueno. Aclaraciones sin procedentes. 150. Plásticos. Reposición por robo extravía. 125. Por desgaste. 125. Emisión por reposición de tarjeta genérica. 30 pesos. En establecimiento comercial. Fue lo que me costó a mí. Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio. 100 pesos. Consulta de movimiento en cajero. 3 pesos. Ok. 3 pisos. Vas a cobrar por movimiento en cajero. Emisión de estado de cuenta adicional 25. Y las comisiones por ventanilla. Pero creo que está bastante bien. Es una muy buena cuenta de Banorte. Mucho mejor que la Amazon recargable. Para servicios de mensajería externa. Ok. Pues prácticamente eso sería todo. Por el tema de enlace digital. Todos los beneficios. Toda la parte de la tarjeta como tal. Creo que es una muy buena opción para una tarjeta de edito digital. Si no estoy mal. Estaría compitiéndole un poco a BBVA. Libertad en digital. Está bastante bien. Nada más que la aplicación no me encanta Banorte. Aunque la hayan renovado recientemente. Entonces pues la estaremos viendo. Ojalá me deje solicitarla. Pero eso ya lo estarán viendo en un próximo video. Por el momento eso sería todo. Les mando un muy fuerte abrazo. Yo soy Archisla. Esto es mi Sima Alcuadrado. Bye bye. Chau.